A la carga mi rock and roll desvorda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de pajar Y si mi boca de dragón enciende la mecha Y no te gusta que diga una sola verdad Vas a usar tu prensa para aplastarme Y a la canción de la vida vas a desterrar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Porque mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar A la carga mi rock and roll desvorda cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de pajar Y si mi lengua de fuego no tiene ni un pelo Y no te gusta que cuente la realidad Vas a apuntar tu cañón a nuestras ventes Y a la canción de la vida aniquilar Vas a estar perdiendo el tiempo Porque atrás nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca Que mi canto ya tiene otras bocas Y ya nadie, nadie lo puede cazar No te gusta que cuente la realidad Y ya nadie, nadie lo puede cazar Y ya nadie, nadie lo puede cazar Y ya nadie, nadie lo puede cazar A la carga mi rock and roll desporta cualquier mar Que contenga el gran vaso de tu cola de paja Y vas a estar perdiendo el tiempo porque a todo nuestro viene un viento Que derriba todo lo que toca de mi canto se entiende otras bocas y son así Nadie lo puede cazar, nadie lo puede cazar Nadie lo puede cazar, nadie lo puede cazar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!